Qué bueno que le hiciste click a este vídeo porque en menos de dos minutos vas a saber claramente qué es la topografía. Oye, seguramente has visto alguna vez a un topógrafo, quizás trabajando ahí en la calle o en algún terreno vacío donde se va a construir posteriormente. Algunos han llegado a pensar que esos equipos sacan fotografías, pero la verdad es que no es así. Lo que en realidad están haciendo es sacar medidas, tanto horizontales como verticales. Con esa aclaración que acabamos de hacer, ya podemos definir qué es la topografía. Y es básicamente la ciencia que tiene como objetivo representar gráficamente una superficie de terreno. Y para representar bien una superficie de terreno hay que tomar medidas con precisión. Por eso se utilizan equipos como el nivel de ingeniero, el taquímetro, la estación total, GPS y hasta drones. ¿Por qué es tan importante la topografía para una ciudad? La topografía sirve para que una ciudad esté bien distribuida. Si te das cuenta, las calles tienen 90 grados y las cuadras quedan perfectamente alineadas gracias a los topógrafos. Sin topografía, los puentes quedarían mal construidos y las casas podrían quedar inclusive dentro de las calles. Esto obviamente sería un desorden total. Así que gracias a la topografía podemos construir ciudades ordenadas que benefician a todos sus habitantes. ¿Lo recuerdas? ¿Qué es la topografía? Es la ciencia que tiene como objetivo representar gráficamente una superficie de terreno. ¿Qué equipos se utilizan para la topografía? Nivel de ingeniero, taquímetro, estación total, GPS y drones. ¿Por qué es importante? Gracias a la topografía podemos construir ciudades ordenadas que benefician a todos sus habitantes.